Santa Sede. Vaticano alerta sobre informe de la ONU. Vaticano alerta que el informe de la ONU coloca la libertad religiosa y objeción de conciencia por debajo de otros derechos asociados al género para promover una colonización ideológica. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, se pronunció el 2 de marzo sobre el informe presentado por la ONU en la sesión número 43 del Consejo de Derechos Humanos para el Derecho a la Libertad de Religión o Creencia. Monseñor Jurkovic vio con gran preocupación que el informe presentado por el Relator Especial sobre Libertad de Religión o Creencia hace numerosas referencias que recomiendan que la libertad de religión o creencia y objeción de conciencia deben rendirse ante la promoción de los tan llamados otros derechos humanos. Al respecto, el Vaticano siempre ha entendido por género y los demás términos relacionados de acuerdo con el uso ordinario o generalmente aceptado, basado en la identidad biológica que es masculina y femenina, recordó Monseñor Jurkovic.